Hola, en este vídeo vamos a hablar de los métodos de Runge-Kutta. Ya hemos visto cómo podemos resolver una ecuación diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales junto con una condición inicial, con la x en un determinado intervalo usando los métodos de Euler. El método de Euler explícito y el implícito. Lo primero que hacemos siempre con cualquier método es hacer una partición de este intervalo, definir cuáles son los nodos, bueno, definimos cuál es el paso y el paso nos determina cuáles son los nodos en los que dividimos ese intervalo. Y bueno, una vez dividido el intervalo, tenemos estos nodos y en cada uno de esos nodos lo que queremos es encontrar un valor aproximado de la solución al PVI, la solución IDX, la solución exacta, pues no podemos encontrarla de forma exacta, con método analítico y lo que vamos a hacer es dar valores aproximados usando métodos numéricos. Bien, un poco de repaso de lo que ya hemos visto. Bueno, entonces hemos visto cómo podemos obtener estos valores, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, usando los dos métodos de Euler, el Euler explícito y el implícito. Recordad que el primer valor, el valor inicial que está aquí, siempre es exacto. Entonces viene dado por el PVI directamente, entonces en el primero, bueno, aquí nunca hay error, este siempre es un valor exacto, y bueno, no hay que calcular ninguna aproximación con ninguno de los métodos. Entonces, ¿cómo podemos obtener métodos numéricos? Pues fijaros, para el método de Euler explícito, hemos utilizado esta fórmula de aquí para aproximar la derivada de la solución al PVI y de X. Bien, la solución exacta al PVI y de X, que es la solución analítica, bueno, pues tiene su derivada, y esa derivada la aproximamos usando esta fórmula de derivación, donde evaluamos la función en un nodo, y en un nodo que está a su derecha. Una alternativa es dar como aproximación para esa derivada pues otra aproximación que se basa en un nodo y en un nodo que está a su izquierda, ¿de acuerdo? Usando esta otra fórmula, lo que obtenemos es el método, con la primera era el método explícito de Euler, con la segunda es el método implícito. Y bueno, todavía hay otras fórmulas que nos servirían para aproximar la derivada de otra manera y bueno, nos sirven para obtener otro método numérico. Esto lo utilizaremos en la siguiente parte del tema cuando hablemos de problemas de contorno, que no está incluido en esta parte, y para el tema 3 también. De momento, pues tenemos que con esta primera fórmula obtenemos el método de Euler explícito con esta otra el método de Euler implícito. Entonces, ¿qué otra forma hay para obtener métodos numéricos? Bueno, pues en lugar de aproximar derivadas, como estamos haciendo aquí en todos estos casos, lo que podemos hacer es aproximar integrales, ¿vale? También existen fórmulas para aproximar las integrales y bueno, dependiendo de qué fórmula usemos para aproximar esa integral, pues podemos tener otros distintos métodos numéricos. ¿Bien? Bueno, pues mediante esta técnica se obtienen los métodos llamados de Runge y Kuta, que vamos a estudiar ahora. No vamos a ver en detalle de dónde vienen, porque es un poco más complicado que con los de Euler, pero bueno, sí por lo menos saber utilizarlo y entender un poco cómo funciona. Entonces, bueno, pues partimos, como siempre, del problema de valor inicial. Y prima igual f de x y. Esta es una función conocida. Aquí tengo la condición inicial y sub cero, que también es conocida. Y este problema lo quiero resolver en un intervalo determinado, pues es conocido también. Bueno, entonces lo primero que haremos siempre será la partición de ese intervalo. ¿Sabéis? Hay que fijar un valor de h. Si me lo dan o si no, pues yo lo pongo. Y con ese valor de h, pues hacer la división del intervalo ab y, bueno, definir cuáles son los nodos xn dentro de ese intervalo, desde el cero hasta el n. Y una vez hecho eso, pues podemos utilizar los métodos de Runge Kuta, que vamos a ver directamente su expresión, de esta manera. Fijaros, la expresión general para un método de Runge Kuta va a ser esta. y n más 1 es igual a i n más h por phi de xn y n h. Esta fórmula nos recuerda bastante a la del método de Euler explícito, que era así. y n más 1 es igual a i n más h por f de xn y n. Esto era para el método de Euler explícito. Entonces lo que ha cambiado realmente es que esta f que teníamos aquí, pues la hemos cambiado por una función phi que va a ser distinta, que depende también de xn y n, igual que aquí, pero además depende también de h. Bueno, y esta función phi, ¿cómo la definimos? Pues esta función phi viene dada aquí como una combinación lineal con ciertos coeficientes de sub i, que son conocidos, que son números conocidos, de otras funciones K sub i, que ahora vamos a definir. Entonces simplemente, pues esta es la combinación lineal de esas funciones K sub i. Para el b1 por K1, b2 por K2, bueno, hasta la última, br por kr. Claro, aquí r sería el número de términos que aparece aquí en esta combinación lineal. Se llama también número de estados que tiene el método. ¿Vale? También coincide con el número de funciones K sub i que aparecen aquí, que tenemos que utilizar. Entonces podemos tener métodos de rungecuta de un estado, de dos, bueno, cuatro estados utilizaremos también, bueno, principios de cualquier número de estados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se definen estas funciones K sub i? Pues bueno, para eso tenemos esta otra expresión que nos dice cómo se definen. Cada una de las K sub i con i desde 1 hasta r se define a través de la función f que define la ecuación diferencial. Recordad que siempre tenemos esta ecuación diferencial en mente y prima igual f de x y. Ecuación diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales. Bueno, pues utilizando esa misma f pero en lugar de evaluarla como aquí decíamos con Euler simplemente en x y la vamos a evaluar en otras coordenadas. La coordenada x va a ser esta x más h por c sub i donde c sub i va a ser también un coeficiente conocido y la coordenada y va a ser todo esto y más h por aquí aparece otra combinación lineal de las funciones K sub i de nuevo K sub j aparece aquí en la sumatoria de nuevo con unos coeficientes que son números reales conocidos. ¿Vale? Todos estos coeficientes los C sub i, A sub i, J y los B sub i que aparecían aquí pues todos son números reales que conocemos a priori. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo por números y de cómo se obtiene el método a partir de los coeficientes. Bien, y todos estos coeficientes vienen dados a través de una tabla que se llama tabla de Butcher. En la tabla aparece aquí arriba a la derecha una matriz de coeficientes de R por R coeficientes que son los A sub i J. Son los coeficientes que aparecen en esta sumatoria interna de aquí de las funciones K sub i. Luego a su izquierda tenemos aquí un vector de valores R filas y una columna de coeficientes C sub i que también aparecen dentro de las funciones K sub i aquí. ¿Vale? Todo esto sería un valor numérico. ¿Vale? Y bueno, finalmente pues aquí debajo no aparece otra vector fila de una fila con R columnas de coeficientes B sub j que serían los de la combinación lineal esta que ya define la función fi. ¿Bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo y así tendremos un poco más claro cómo se utiliza todo esto. Entonces tenemos varios métodos de Runge-Quta incluso para el mismo número de estados R pues podemos tener distintos métodos. Por ejemplo con R igual a 1 vamos a ver que podemos expresar el método de Euler explícito a través de esta tabla de Butcher. Entonces si yo tengo esta tabla de Butcher 0, 0, 1 fijaros pues esto sería una matriz de 1 por 1 elementos o sea este es el A11 este de aquí sería el único de los B pues el B sub 1 y este sería el único de los C pues el C sub 1 también. Son números conocidos. Entonces a partir de esos números utilizando las fórmulas anteriores pues podemos construir el método. La expresión más general del método sería esta ahí falta un H y ahora tenemos que definir quién es esta función fi Bueno pues esa función fi vamos a poner así para abreviar sería simplemente pues la sumatoria de igual 1 hasta R que en este caso R es 1 de los coeficientes B sub i por las funciones K sub i Bueno pues como en este caso R vale 1 simplemente tengo un término que sería B1 por K1 y como B1 mirando la tabla veo que es 1 pues esto es simplemente la función K sub 1 que ahora vamos a definir y K sub 1 se define a través de la fórmula anterior usando i igual a 1 pues con f de x más H por C sub 1 coma i más h por esta otra suma combinación lineal desde j igual a 1 hasta R otra vez recordad que es 1 en este caso de los coeficientes a sub i j por las funciones K sub j y esto ahora veremos que se simplifica mucho en este caso porque esto va a ser f de x más h por C1 C1 está aquí y vale 0 por lo tanto x más 0 y luego tenemos i más h por A1 1 y por K no sub j sino K sub 1 sería ya vale y de nuevo nos fijamos en la tabla el A1 1 es 0 este coeficiente es 0 por lo tanto esto sería simplemente f de x y vale y bueno entonces si yo he llegado a que la función phi es K sub 1 y K sub 1 es f de x y pues si lo agrupo aquí todo tengo que esto es i sub n más h por f de x n y n que sería exactamente la fórmula del método de Euler implícito perdón explícito que ya hemos utilizado previamente vale entonces el método de Euler explícito realmente es uno de los métodos de Runge-Kudda pero obviamente tenemos muchos más y bueno por eso vamos a introducir estos métodos porque tenemos otros que son mucho más precisos que los de Euler que hemos visto ya bueno entonces pues podemos tener con r igual a 2 con dos estados tenemos distintos métodos este de aquí método de Collatz método de Geum o bueno con cualquier otro método de dos estados y de orden 2 que eso ya veremos lo que significa más adelante lo del orden pues viene dado por esta tabla donde alfa es un número cualquiera vale generalmente utilizaremos alfa entre 0 y 1 pero bueno puede ser otros valores vale si ponemos aquí alfa igual a 1 recuperamos exactamente este método y si ponemos alfa igual a 1 medio recuperamos exactamente ese otro método de ahí vale bueno 0 no podría ser porque entonces aquí nos sale un cociente que es infinito vale sería lo ponemos abierto entre 0 y 1 pero bueno que otros valores también son posibles y bueno ¿qué forma tendrían estos métodos? pues vamos a desarrollar alguno de ellos por ejemplo el de Geum la tabla del método de Geum sería esta vamos a parar aquí 1,1 1,5 1,5 vale aquí aparece un 0 también entonces fijaros en la parte de los coeficientes a sub i j en esta parte es frecuente que cuando los coeficientes son 0 no se pongan entonces aquí como tenemos dos elementos y aquí dos elementos pues r tiene que ser 2 dos estados pero aquí solo aparece un elemento el resto los que no aparecen que tiene que haber 4 pues son 0 vale entonces la tabla completa sería esta y en esta tabla pues los coeficientes de aquí debajo serían los b sub i b sub 1 y b sub 2 los coeficientes de la izquierda serían c sub 1 y c sub 2 y bueno todos los a sub i j que aparecen aquí pues este sería el 1,1 el 1,2 el 2,1 y el 2,2 vale el a sub 2,1 el a sub 2,2 vale bueno entonces si desarrollamos el método pues hacemos igual que siempre y n más 1 es igual a n más h por fi de x n y n h ¿quién es fi? pues es la sumatoria de igual 1 hasta r en este caso r es 2 de b sub i por k sub i entonces esto siempre es así igual a partir de las fórmulas generales que sirven para cualquier método de Runge-Kutta pues lo que vamos haciendo es ir desarrollándola sustituyendo los valores que aparecen en la tabla entonces en este caso pues esto sería b sub 1 por k sub 1 más b sub 2 por k sub 2 y ahora tenemos que dar las expresiones para k sub 1 y k sub 2 podemos sustituir b1 y b2 que son los dos un medio entonces esto sería un medio podemos sacar factor común de k1 más k2 y tenemos ahora que dar las expresiones para k1 y k2 bueno k1 siguiendo la misma fórmula que hemos visto antes tenemos que sería x f de x más h por c1 y más h d por esta sumatoria j hasta r que vale 2 de a sub i j perdón a sub 1 j sería aquí por las funciones k sub j pues sea f de x más h por c1 fijaros c1 está aquí y vale 0 perdón y ahora y más h por toda esta sumatoria que sería a11 por k1 más a12 por k2 y fijaros que tanto a11 que está aquí como a12 que está aquí los dos son 0 entonces estos dos coeficientes que aparecen aquí son 0 y esto se me va a simplificar y me queda la misma que antes f de x y la k1 coincide con la del método de euler explícito que hemos visto antes que era f de x y directamente vale bien pero aquí tenemos además una k2 que hay que calcular ahora siguiendo la misma expresión k2 sería f de x más h por c2 y más h ahora volvemos a poner la sumatoria pero ahora tenemos aquí los coeficientes a sub 2 j estamos con k sub 2 vale y bueno desarrollando esto pues tenemos f de x más h por c2 fijaros en la tabla c sub 2 vale 1 a 2 1 también vale 1 y a 2 2 vale 0 vale vamos a utilizar ahora estos tres valores en la tabla en una tabla de butcher cada fila corresponde con una de las funciones k sub i para la k sub 1 se utilizan los valores de la primera fila para la k sub 2 se utilizan los valores de la segunda fila y así sucesivamente vale nosotros tendríamos 1 1 2 c2 hemos dicho que es 1 ahora tenemos aquí i más h por a 2 1 k1 más a 2 2 por k2 este hemos dicho que también es 1 y este es 0 entonces esto simplificado me queda f de x más h y más h por k1 vale 1 por k1 y por h y este como es 0 pues desaparece entonces aquí vuelve a aparecer k1 que es la que hemos calculado antes veis k1 aparece dentro de k2 esto es típico de los métodos de Runge-Quta las funciones k suelen aparecer anidadas unas dentro de otras y bueno si lo expreso por completo pues lo que tengo aquí es f de x más h y más h y si sustituyo aquí k1 pues sería f de x y entonces fijaros aparece la función que define la ecuación diferencial aparece aquí fuera pero también aparece a su vez dentro de la coordenada y donde tengo que evaluar esa y ¿vale? bueno esto es típico de estos métodos y si terminamos de de escribir el método por completo fijaros simplemente pues tengo que hacer la la media de los k1 y k2 tendríamos si lo escribimos todo en una sola expresión que i sub 1 es perdón i n más 1 es i n más h por fi y hemos dicho que es un medio de k1 por k2 más k2 y nos quedaría esto i n más h partido por 2 voy a poner aquí un corchete para agrupar y aquí tendría pues k1 es f de x n i n y k2 es f de x n más h coma i más h por f de x n perdón esto sería i sub n también i sub n bien aquí hemos evaluado la f de dentro cerramos la f de fuera y cerramos el corchete y esta sería la expresión que tiene el método de Rongecuta bueno el método de Rongecuta de g1 el método de g1 y n más 1 es igual a todo esto entonces fijaros podemos obtener la fórmula del método a partir de la tabla de Butcher del método correspondiente simplemente utilizando las fórmulas generales que hemos visto antes la transparencia y bueno la manera de utilizar el método es la misma que con Euler que con los métodos de Euler que hemos visto ya estos métodos los que vamos a utilizar son explícitos fijaros que aquí a la derecha todo lo que aparece lo conozco cuando yo quiero calcular el y n más 1 aquí aparece y n y n y n y n que ya lo he calculado previamente aparece el nodo de xn que también lo conozco siempre previamente al hacer la partición aparece aquí el paso aquí también todo esto lo puedo sustituir y luego simplemente lo que tengo que hacer es evaluar la función f que aparece evaluada dos veces aparece aquí f de xn y n aquí aparece el mismo valor es decir que este valor y este son iguales esos dos valores son iguales no hace falta calcularlo dos veces porque siempre es lo mismo y luego sí que tengo que hacer esta otra evaluación de f ya con el resultado que bueno de los coordenadas donde tengo que evaluarlo vale entonces bueno hay que hacer un poco más de cálculo pero la manera de aplicar el método es exactamente la misma que con los métodos de euler entonces que otros métodos de rungecuta tenemos o vamos a utilizar todos los que vamos a utilizar van a ser explícitos y bueno aquí hemos desarrollado el de geom podríamos desarrollar el de collage que es más parecido simplemente pues cambiar algunos coeficientes aquí uno de los que más se utiliza es el método que se llama de rungecuta clásico aquí lo tenéis que es de orden de cuatro estados que es igual a cuatro entonces la tabla de butcher es más grande fijaros aquí todos estos elementos que no aparecen son cero y bueno tenemos pues cuatro estados y la fórmula pues aquí las tenéis desarrolladas ya esta sería la fórmula final del método ya para aplicar y n más uno es y n más h sexto k1 más dos k2 más dos k3 más k4 y cada una de las funciones k pues está definida aquí debajo usando las fórmulas generales que hemos visto ya con los coeficientes sustituidos bien por ejemplo utilizar uno de estos métodos este método de rungecuta clásico a mano pues conlleva muchos cálculos y bueno puede ser un poco engorroso de aplicar pero en el ordenador pues no hay ningún problema ¿qué ventaja tienen estos métodos? pues sobre todo la precisión ¿vale? también hemos visto el concepto de orden de un método orden de convergencia de un método lo veremos más adelante pero fijaros el método de Euler tiene orden uno el orden igual que con los métodos que vimos en el tema previo nos dice digamos como de preciso es el mismo ¿vale? el método de Euler es orden uno que sería de lo menos preciso digamos estos otros estos otros que tienen dos estados hemos visto aquí tendrían orden dos y son bastante mejores ¿vale? esto ya lo veremos con detalle después y bueno el rungecuta clásico este tiene orden cuatro ¿bien? en MATLAB tenemos algunas funciones que implementan métodos de rungecuta por ejemplo esta orden OD45 que utilizaremos en las prácticas realmente utiliza un método de rungecuta de cuatro estados combinado con uno de cinco estados eso es lo que significa el 4 y 5 que aparece aquí ¿vale? estos métodos están siendo utilizados dentro de MATLAB para resolver ecuaciones diferenciales y bueno ¿qué otros métodos tenemos? pues fijaros dependiendo de cómo sea la tabla de Butcher que tenemos aquí dependiendo de si esta diagonal principal y lo que hay por encima son ceros o no si todos estos elementos que he marcado aquí en rujo son ceros entonces tenemos un método explícito como los que acabamos de ver el de Euler o el de Collas o el de G1 todo esto requieren para ser explícitos que todos estos elementos sean cero ¿vale? pero puede ser que aquí en la diagonal principal haya algunos elementos que no sean cero entonces tendríamos métodos que se llaman semi explícitos y si los que están aquí arriba no son cero alguno de ellos entonces tenemos métodos que son implícitos ¿vale? vamos a ver algún ejemplo aunque estos métodos pues los vamos a utilizar no los vamos a utilizar para hacer a mano y tampoco en las prácticas salvo algún ejercicio opcional que podréis hacer pero en principio no los vamos a utilizar bueno ¿cómo son algunos de los métodos implícitos de Runge-Kutta? pues fijaros los métodos implícitos ya no hay cero fijaros las tablas están completas no hay cero y entonces a la hora de utilizar la fórmula por ejemplo con esta fila de aquí podemos construir el K1 de este método sería f de x más h por un medio menos un sexto de raíz de 3 esto es suficiente coma y más h por un cuarto de K1 más un cuarto menos un sexto de raíz de 3 por K2 cerramos este paréntesis y cerramos el paréntesis de fuera entonces fijaros en este método si yo quisiera utilizarlo a la hora de calcular K1 me aparece aquí también K1 y no solo eso también me aparece K2 vale si pongo la expresión correspondiente aquí a K2 vamos a intentar ponerla sería f de x más h un medio más un sexto de raíz de 3 coma y más h por y ahora aquí tendríamos un cuarto más un sexto de raíz de 3 por K1 más un cuarto por K2 y si si miramos esta expresión pues de nuevo para calcular K2 me aparece aquí tanto K1 como K2 es decir las dos funciones K1 y K2 están relacionadas entre sí con los métodos explícitos yo directamente puedo calcular K1 a partir de cosas que ya tenía calculada antes y luego K2 a partir de o bien cosas que ya conocía o el K1 que acabo de calcular vale entonces si voy calculando por orden primero K1 luego K2 luego K3 pues no hay ningún problema pero en estos métodos implícitos no puedo hacerlo así porque realmente aquí lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas cuyas soluciones serían K1 y K2 en cada nodo ¿de acuerdo? entonces para poder aplicar estos métodos realmente lo que habría que hacer es resolver un sistema de ecuaciones en cada nodo ¿vale? este método que sería de dos estados pues tiene un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tengo que resolver en cada nodo entonces bueno estos métodos requieren bastante más capacidad de cálculo que los explícitos para hacer a mano pues casi son impracticables en ordenador sí se podrían utilizar pero bueno estos problemas que tienen hacen que realmente no se utilicen demasiado ¿qué ventaja tienen entonces estos métodos? pues lo hablaremos un poco más adelante también pero fijaros tienen órdenes mayores antes hemos visto que los métodos de dos estados tenían orden 2 ahora aquí podemos tener un método de dos estados pero que tiene orden 4 es muchísimo más preciso que los que hemos visto antes explícitos con este mismo número de estados y bueno si seguimos poniendo con órdenes más grandes por ejemplo con R igual a 3 aquí tenemos otro método que sería de orden 6 que esto a su vez es también muchísimo más preciso por ejemplo que el método de Runge-Gutta clásico de cuatro estados pero claro para aplicar este método pues es bastante más complicado aquí en cada nodo tendría que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para encontrar los valores de K sub 1 K sub 2 y K sub 3 ¿bien? entonces por todos estos problemas que tienen los métodos implícitos pues realmente no se usan demasiado y nosotros casi no los usaremos pero si usaremos los explícitos que hemos visto antes tanto los de orden 2 como posiblemente el de orden 4 y esto lo implementaremos también en Matlab y lo utilizaré a pesar de que ya he dicho que algunos de estos métodos están directamente disponibles en Matlab un poco más sofisticados que los que nosotros hemos hecho ¿vale? porque combinan dos métodos distintos y bueno hay algunos otros truquillos que hacen pero básicamente son métodos de Runge-Gutta también ¿bien? eso ya lo veremos en las prácticas más adelante y bueno esto es un poco la introducción a los métodos de Runge-Gutta y ya haremos ejercicio sobre ello y algún ejemplo numérico ya en clase y ya haremos ejercicio de Runge-Gutta